Basta, un día en la solitanza, y me dices cómo estás, mi amor, es un día especial Y mi día preparado, para estar a tu lado, pero tú no vas a estar Yo no quiero pa' quedar, para que no vamos a herirnos, mejor vamos a unirnos, y ya no, vamos a trabajar Pero eso no lo sientes, solo llamas y me llenes, y ya puedes encontrar Tú me quieres lastimando Tú me quieres lastimando Tú me quieres lastimando Y me gustas Que no eres Tú me quieres lastimando Son caras Que no quiten, que no quiten, que no quiten, que no quiten, que no quiten Y con todas, que no quiten Te gusta Con todas Y con todas Por favor, resistan ¡Tú me quieres resumiendo! ¡Tú me quieres resumiendo! ¡Tú me quieres resumiendo! ¡Tú me quieres resumiendo!